Muy buenos días a todos. Es un gusto ver el auditorio casi lleno. Bienvenidos al primer seminario de este semestre del Instituto de Biología. Antes que nada, les debemos dar las indicaciones sobre las dos salidas de emergencia. Una está de su lado derecho y otra de su lado izquierdo. Les sugerimos el uso de cubrebocas y de no ser así, por favor, siéntense dejando un espacio de un lugar. Y también les pedimos que apaguen o pongan en silenciador su celular. También como comisión de seminarios, quisiéramos invitar a los investigadores y técnicos académicos a que propongan candidatos para los seminarios de este semestre y o se propongan ustedes mismos. El día de hoy nos acompaña la doctora Catalina González Quevedo. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Antioquia, magíster en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y doctora en ciencias biológicas de la University of East Anglia en Reino Unido. Es docente del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, donde imparte los cursos de evolución y ecología molecular. Actualmente coordina el área de ecología molecular en el grupo de ecología y evolución de vertebrados de la misma universidad y tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas moleculares para responder preguntas de evolución y ecología y conservación de fauna silvestre. Sus intereses de investigación se enfocan en el estudio de evolución, de interacciones parásitos-pedero y en determinar el potencial adaptativo de especies de aves. Entonces, sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia acá. Me contaron que están de vacaciones los estudiantes, entonces, de verdad que aprecio que estén acá presentes. Y bueno, como el profesor Omar les dijo, esta charla se titula El uso de herramientas moleculares en estudios de aves. Y brevemente, pues ya el profesor Omar dio una buena introducción mía, pero bueno, yo me grabé bióloga en la Universidad de Antioquia, donde ahora estoy trabajando. Eso fue en el 2001, hace ya bastante tiempo. Y yo inicialmente comencé trabajando con genética humana. Me extraño, pero bueno, inicialmente yo cuando empecé a estudiar biología, empecé a estudiar pensando en que iba a irme por la línea de ecología. Era mi principal interés, pero bueno, cuando llegó el momento decisivo en mi carrera, cosas que suceden, ustedes sabrán. Constantemente, me encontré con una muy mala profesora de ecología y con un excelente profesor de genética. Entonces, eso fue decisivo para los siguientes pasos a dar. Y bueno, me fui por el área de genética, pero en la universidad no había nada de genética en biodiversidad. ¿Cierto? Lo que se hacía en genética era en genética humana. Entonces, yo comencé trabajando en genética humana. Y bueno, así me fui a trabajar a Estados Unidos. Estuve viviendo allá tres años trabajando en un laboratorio en la Universidad del Sur de California. Y después de un tiempo ya decidí que definitivamente eso no era lo mío, estar metida en un laboratorio todo el día, a pesar de que me gustaba y era buena en el laboratorio. Entonces, decidí regresar a Colombia y hacer la maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín. Allí hice un trabajo de investigación donde evalué la diversidad genética en guácharos, que son unas aves que viven en cavernas, que son endémicas del neotrópico. Y ahí comenzó, digamos, como mi historia de la genética aplicada a las aves, a responder preguntas en aves. Y bueno, de ahí ya decidí irme a hacer un doctorado. Me fui a la Universidad de Istanglia, casi coincido con el doctor Ulises Rosas, porque él también hizo su doctorado allí, pero terminó justo antes de que yo llegara, en el 2010. Y cuando terminé mi doctorado, como tenía una beca del gobierno, tuve que regresar. Y pues tuve la suerte de poderme vincular otra vez a la Universidad de Antioquia, a mi alma mater, que también quiero mucho, como supongo que todos ustedes quieren a su alma mater. Entonces, me vinculé al grupo Ecología de Evolución de Vertebrados, que había sido recientemente fundado por un profesor que se había vinculado, que yo no alcancé a conocer antes de irme. Y allí comencé como una investigadora asociada, apoyando todos los proyectos que tenían algo que ver con molecular. Y además de eso, ahora, más adelante me vinculé como docente a la universidad, al Instituto de Biología. Y también actualmente hace tres años, estoy cumpliendo tres años en este momento, soy la coordinadora de la maestría en Biología, del posgrado de Biología del Instituto. Y así fue como conocí al doctor Ulises Rosas, porque una de mis labores es buscar jurados para las tesis de maestría que presentan los estudiantes. Entonces, invité a Ulises a Medellín, él estuvo de mucha suerte porque después de la pandemia comenzamos a traer nuevamente profesores a la universidad. Entonces, el año pasado tuvimos bastantes invitados, incluido él, entonces ahí nos conocimos. Y bueno, resultó también de eso esta bonita visita que aprecio bastante. Bueno, entonces, la presentación que les voy a hacer hoy consta de algunas de las investigaciones que he realizado desde mi doctorado y ahora vinculada al grupo de ecología de evolución de vertebrados. Primero les voy a mostrar entonces una introducción de por qué herramientas moleculares y por qué aves. Y de algo les voy a hablar algunos ejemplos de cosas que he hecho evaluando diversidad genética en especies amenazadas, pero también en especies de amplia distribución. Cómo he evaluado adaptación en aves con dos metodologías distintas, los y candidatos y asociaciones genotipo ambiente. Y también algunas cosas que he hecho con filogenética, con taxonomía integrativa, delimitación de especies, y biografía. Y terminamos con unas conclusiones y perspectivas. Como ustedes podrán ver, los intereses míos son muy variados. Y eso yo lo atribuyo a que tengo buenas bases moleculares y de laboratorio y que las puedo aplicar a un montón de áreas diferentes para responder diferentes preguntas. Entonces no me centro en una sola cosa, digámoslo así. Yo también trabajo mucho con malaria viar. No les presento aquí eso porque no me daba el tiempo y considero que es un poco de lo más aburrido que hago. Entonces les estoy presentando aquí cositas. Si quieren, ahorita en la sesión de preguntas, me pueden preguntar acerca de la malaria viar que trabajamos en el grupo. Entonces comencemos con la introducción de por qué, contestando la pregunta de por qué herramientas moleculares. Yo creo que para todos aquí que estamos relacionados con biología, sabemos que las herramientas moleculares se han convertido en una herramienta muy útil para responder preguntas en diferentes ámbitos. Entonces la disponibilidad de herramientas moleculares nos ha permitido caracterizar genéticamente a diferentes niveles la biodiversidad, en individuos, poblaciones, especies. Inclusive nos podemos ir un poquito más a unas escalas más grandes. Por ejemplo, podemos caracterizar genéticamente una comunidad, un ecosistema, un bioma. En fin. Entonces, y la disponibilidad de estas herramientas moleculares se está volviendo cada vez más, digamos más, cada vez son más asequibles y nos está permitiendo entonces acceder a esas herramientas para responder preguntas que tradicionalmente no podíamos responder de una manera fácil. Y nos está permitiendo tener unos datos novedosos y nuevas perspectivas sobre biología, ecología y la evolución de los seres vivos. Entonces un poquito aquí como de historia de las herramientas moleculares antes de que se introdujera cualquier herramienta o metodología que permitiera evaluar diversidad genética, toda la diversidad la evaluamos con morfometría. Y en los 60 se introdujo por primera vez una técnica que era la electroforesis en almidón de alocimas que permitía evaluar la variación en proteínas. Y mucho después de eso, bueno, estos ya no se utilizan, los dos chicos que están en el curso conmigo, pues ayer dimos algo de esto, ya no se utilizan, pero fueron muy útiles en su momento porque era la única manera como podíamos evaluar diversidad genética en ese momento. Después en el 77 se introdujo la secuenciación de sangre o la determinación de cadena, también fue muy importante y con esta se revolucionaron muchas otras tecnologías de secuenciación subsecuentes. La invención de la PCR, que para nosotros es una maravilla, en 1983, que gracias a esta técnica de la reacción en cadena a la polimerasa, eso nos permitió amplificar regiones específicas del genoma que nos interesaban y no teníamos que hacer estudios con genomas completos con la secuenciación de sangre que estaba ya disponible, sino que ya podíamos secuenciar regiones específicas del genoma. Bueno, más adelante en los 90 se inventó la PCR cuantitativa que también abrió un montón de horizontes que permitían cuantificar la cantidad de ADN molde que yo tenía una muestra de ADN compleja. Y más adelante, a partir del 2005, fue que se inventaron las tecnologías de secuenciación de siguiente generación, las Next Generation Sequencing, pero en el 2008 se comenzaron a masificar, digamoslo así. Y entonces, gracias a esa masificación, es que los precios de secuenciación por cada megabase de ADN se disminuyeron drásticamente a partir de ese momento, en el 2008. En el 2013 fue cuando se completó la secuencia del genoma humano y a partir del 2008, cuando se masificó el uso de las tecnologías de secuenciación de siguiente generación, fue que empezó a disminuir drásticamente el precio de obtener una secuencia de ADN y eso hizo que muchos laboratorios pobres, como los míos, pudieran acceder a esas tecnologías, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, la respuesta a por qué herramientas moleculares se están volviendo cada vez más asequibles y nos pueden ayudar a responder preguntas que de otras maneras no podríamos responder tan fácilmente. Entonces, esas herramientas moleculares me pueden ayudar, bueno, hay un montón de aplicaciones, aquí les pongo solamente algunos ejemplos, por ejemplo, puedo cuantificar la diversidad genética en especies, por ejemplo, que son de interés para la conservación, puedo rastrear movimientos de individuos de manera indirecta, medir el grado de endogamia, identificación de restos de individuos que no se pueden identificar de otra manera, también en el estudio de interacciones interespecíficas, por ejemplo, en la identificación de la dieta de los organismos, o por ejemplo, para identificar, no sé, relaciones polinizador-planta, en fin. También para identificar nuevas especies, que es como la utilidad que tiene en taxonomía y en filogenética, la identificación de función de genes, que es lo que nos permite encontrar como genes que son importantes para la adaptación de las especies, que eso es bastante relevante ahora con tantos cambios ambientales que están ocurriendo, patrones históricos de dispersión que también se pueden inferir con los datos genéticos, en fin, un sinfín de aplicaciones que se pueden tener con las herramientas moleculares. Y bueno, la otra pregunta, ¿por qué aves? Bueno, para muchos puede ser una pregunta fácil de contestar, porque muchos van a decir que las aves son hermosas, tienen unos colores muy bonitos, son muy vistosas, son muy carismáticas, y por eso es que hay tantos ornitólogos. No sé si aquí haya muchos ornitólogos, pero en mi universidad sí, y a los estudiantes les encantan, ¿cierto? A los estudiantes de biología les encanta estudiar aves, además porque son muy fáciles de ver, o sea, salen al patio de la universidad y van a ver una diversidad alta de aves. Entonces, para el público en general podría ser una respuesta muy obvia, la clara, las aves son hermosas, las puedo ver en todas partes, además, pues que son fuente de ingresos económicos importantes, en Colombia son, pues es uno de los países con mayores ingresos de aviturismo, y bueno, pero para los biólogos pues tienen otras utilidades. Una de ellas es que, por ejemplo, la mayoría de las especies de aves, sobre todo de paseriformes, que son estas que les muestro acá, tienen ciclo de vidas generalmente cortos, eso es muy importante porque me permite rastrear varias generaciones en un periodo corto de tiempo, lo que no puedo hacer con organismos que tienen ciclos de vida más largos, ¿cierto? Entonces, puedo hacer seguimiento de las generaciones, puedo ver qué pasa cuando hay un cambio en el ambiente, en fin. Pero otras características que las hacen llamativas, sobre todo para nosotros en el neotrópico, es que las aves, pues el neotrópico es muy rico en muchas especies, pero en aves la diversidad es bastante, no sé si alcanzan a ver aquí el número de especies en algunas regiones como, por ejemplo, en los Andes, ¿cierto? El número de especies de aves comparado con los otros grupos de vertebrados, pues es bastante alto. Entonces, eso se lo hace un grupo muy llamativo para estudiar evolución, especiación y muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, hay una alta diversidad, especialmente en el neotrópico y pues donde yo vivo, en Colombia, pues es el país más diverso en aves, entonces es como una respuesta obvia de por qué aves, ¿no? Y también encontramos muchas especies que tienen amplias distribuciones y esas amplias distribuciones son muy importantes porque al tener amplias distribuciones, las aves pueden, esas especies pueden ocupar diferentes ambientes y esos ambientes pueden ser contrastantes, quiere decir que tienen características ambientales diferentes, pero además de eso, también esas amplias distribuciones hacen que esos taxones que tienen una amplia distribución se encuentren con muchas barreras a la dispersión. Entonces, barreras a la dispersión sabemos en el neotrópico pues hay muchísimas, pues no solamente hay una gran variabilidad climática, sino que también hay una gran cantidad de barreras. La cordillera de los Andes, los grandes ríos de la Amazonía, por ejemplo, la consolidación del Istmo de Panamá también fue muy importante para la dispersión de especies de aves, en fin, además pues de las diferencias climáticas que hay en esos biomas que encontramos allí. Y otra característica que es muy importante para nuestro estudio, para nuestro trabajo es que son fáciles de capturar, bueno, relativamente fáciles, digamoslo así, relativamente ¿por qué? Porque nos toca madrugar mucho, toca levantarse muy temprano, esa es una de las dificultades, porque el pico de actividad de las aves es muy temprano, apenas se levanta el sol es cuando empieza la actividad de las aves. Entonces, uno tiene que instalar las redes, que son las redes de niebla, no sé si algunos las conocen, hay que instalar las redes de niebla justo antes de que comience el pico de actividad. Esta es una, una, esto es una red de docel, que si pueden ver aquí, aquí están los chicos, que instalaron las redes, la red es bastante alta y esta se instala para capturar especies que tienen vuelos en estratos altos, pero también podemos instalarlas en el sotobosque y es fácil porque miren que hasta un niño puede ayudar a instalar las redes y bueno, y pues las redes no, no maltratan a las aves, en realidad es un material suave y extraerlas de las redes es bastante sencillo, obviamente necesita pues de un entrenamiento como en cualquier otro, con cualquier otro método de, de, de captura de cualquier organismo, pero relativamente es fácil muestrarlas y además de eso pues cuando se obtienen estas, cuando se sacan los individuos se puede obtener una muestra directamente del individuo, muchos otros grupos de vertebrados uno tiene que, eh, tiene que obtener muestras de, por ejemplo, de heces o de pelos que dejan por allí, ¿cierto? Son muestras que no son direct, no vienen directamente sacadas del individuo, entonces esto es una ventaja, el hecho de que podamos manipular el individuo fácilmente hace posible la toma de las muestras de manera muy fácil. Entonces vamos a comenzar con, eh, ya les voy a mostrar algunas de las cosas que he hecho con herramientas moleculares de naves comenzando con la diversidad genética, el estudio de la diversidad genética de las poblaciones. La diversidad genética es la materia prima para la evolución, ¿cierto? La diversidad genética es creada por la mutación, se crean variantes alélicas nuevas y las diferentes fuerzas evolutivas que yo les voy a mostrar actúan sobre esas variantes alélicas para definir la historia o digamos la trayectoria evolutiva que van a tener esos individuos. Entonces se convierte en, digamos, en un proxy para determinar el potencial evolutivo de, de las poblaciones y de las especies también. Y también es considerado uno de los tres objetivos de conservación de la, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces es importante estudiar diversidad genética, especialmente en especies que están amenazadas. Entonces, sobre la diversidad genética, como les digo, actúan las fuerzas evolutivas, la mutación, digamos, que crea las nuevas variantes alélicas en los genes y sobre esas variantes alélicas, bueno, en realidad no solamente en los genes, obviamente en todo el genoma, ¿cierto? Y sobre esas variantes alélicas actúan la selección natural, el flujo génico, la deriva génica para cambiar las frecuencias alélicas y genotípicas a través del tiempo. La deriva es muy importante cuando hablamos de especies con, o poblaciones con tamaños pequeños, ¿cierto? Cuando tenemos poblaciones con tamaños muy pequeños la deriva génica tiende a disminuir la diversidad genética y también hay dos mecanismos por los cuales, bueno, digamos, dos mecanismos específicos de deriva génica que ocurren cuando hay cuellos de botella o disminuciones drásticos en el tamaño poblacional que ocurren en un tiempo corto y también el efecto fundador, básicamente los dos resultan en lo mismo, en una disminución de la diversidad genética y en el efecto fundador lo que tenemos es que un grupo de individuos de una población funda una nueva población y ahí entonces hay una disminución de la diversidad genética simplemente porque pocos individuos fueron los que colonizaron esa, 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 digamos, ese nuevo sitio. Y bueno, para evaluar el efecto de estas, de estas fuerzas evolutivas al hacer un análisis de la diversidad genética podemos detectar señales de alguna de estas, ¿cierto? Entonces, los, el flujo génico, por ejemplo, lo puede detectar con herramientas moleculares, el efecto de la deriva también, y también el efecto de la selección natural, pero obviamente sobre variantes alélicas que ocurren en genes codificantes, ¿cierto? Bueno, entonces, dependiendo de qué fuerzas evolutivas actúan sobre la variación genética que se crea por la mutación, tenemos la diversidad genética neutral, sobre ella actúan todas las fuerzas evolutivas excepto la selección natural, porque esta es, ocurre en regiones del genoma que no tienen un efecto sobre el fitness de un individuo, sobre el éxito biológico, y no juegan un papel en la adaptación a las condiciones ambientales específicas, y por otro lado tenemos la diversidad genética adaptativa sobre las que actúan todas las fuerzas evolutivas inclusive la selección natural. Entonces, estas son regiones del genoma que son funcionales, tienen un efecto sobre el éxito biológico de los individuos y son genes que afectan la supervivencia y son responsables de la adaptación. Entonces, por eso es que se hace importante estudiar la diversidad genética. Tradicionalmente, la diversidad genética, cuando se comenzaba a evaluar diversidad genética en especies silvestres, comenzaron, se comenzó analizando la diversidad genética neutral, ¿cierto? Y este estudio, este es del 2008, revisó todas, bueno, todas, no, pero sí muchos estudios que habían estudiado diversidad genética en aves con microsatélites. Los microsatélites son un marcador neutral que tiene una característica que son de evolución rápida y son muy variables en las poblaciones naturales. Entonces, esto es Evansy y Sheldon reunieron esta información de 194 artículos y lo que encontraron, ellos quisieron correlacionar esa diversidad genética con el riesgo de extinción, el riesgo de extinción está en este lado y también con el tamaño poblacional. Entonces, con el tamaño poblacional, ¿por qué? Porque sabemos que en poblaciones pequeñas la deriva génica es muy fuerte y tiende a disminuir aún más la diversidad genética. Y el riesgo de extinción también está correlacionado con el tamaño poblacional, ¿cierto? Es una de las características que se utilizan, no es uno de los criterios que se utilizan para clasificar a las especies en algún grado de amenaza. Entonces, el riesgo de extinción está correlacionado indirectamente con el tamaño poblacional y hay otras variables que afectan el riesgo de extinción. Entonces, aquí lo que encontraron en este artículo es que efectivamente se correlaciona negativamente con la diversidad genética, esto medida como heterocigosidad en microsatélites, se correlaciona negativamente con el riesgo de extinción. Y además, esa heterocigosidad se correlaciona positivamente con el tamaño poblacional. Entonces, era algo que esperábamos, pero este es un artículo muy bueno porque reúne la evidencia de muchos estudios diferentes. Entonces, este es un estudiante mío de pregrado, él se graduó hace como tres años y él hizo este estudio en una, él decidió estudiar diversidad genética en una especie que es Triophilus Cernai llamado comúnmente cucarachero paisa y paisa somos los de Antioquia como yo. Este cucarachero paisa se descubrió apenas en el 2010, no se había descubierto, es una especie con un rango muy restringido, solamente se encuentra en Antioquia, de ahí su nombre, y este es su rango de distribución, está restringido a los bosques secos del cañón del río Cauca, no sé si conocen, pero yo no sé, yo no sé mucho de la geografía de México, no espero que ustedes sepan de la geografía de Colombia, pero tenemos dos grandes ríos que son el Cauca y el Magdalena, ¿cierto? Y esto está en el cañón del río Cauca, en el norte de Antioquia. Esa es la distribución y este es el área de estudio de este chico, Dani Zapata. Entonces, como la especie la escribieron hace poco, en 2010, se sabe muy poco de todo, de cualquier cosa de esa especie. y entonces él tomó la decisión de hacer un estudio en esta especie para evaluar la diversidad genética neutral y adaptativa. ¿Por qué? Porque es una especie que está en peligro, tiene un pequeño tamaño poblacional, es una población que se estimaba muy pequeña, todavía pues ya sabemos que en realidad sí es muy pequeña y tiene unos requerimientos muy estrictos de hábitat. Solamente les gusta el bosque secotropical y el bosque secotropical es el ecosistema más amenazado del neotrópico. Entonces, él analizó no solamente diversidad genética neutral, que es la que tradicionalmente se evaluaba para evaluar el estado de una población, sino que también quiso analizar diversidad genética adaptativa. Entonces, cuando uno analiza diversidad genética neutral, pues tiene, digamos, información acerca de las partes del genoma que evolucionan de manera neutral, pero no tenemos en realidad información acerca de la digamos capacidad de adaptación de la especie. Como diversidad genética adaptativa, él escogió estos, y bueno, en realidad le ayudé a escogerlos yo porque yo trabajé con ellos en el doctorado, ahorita les muestro algo que hice con ellos, son los receptores tipo TOL o TLRs. Los TLRs son los receptores de membrana que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos estos pumps y son responsables de la inmunidad innata, no de la adquirida, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar unos receptores que sí están responsables de la inmunidad adquirida. Y se ha encontrado en la literatura que hay evidencia de selección positiva, quiere decir que sí son adaptativos y también se ha encontrado que hay polimorfismos que están asociados a resistencia de enfermedades y las enfermedades en las poblaciones silvestres son una presión de selección muy fuerte porque claro las especies encuentran parásitos, patógenos, enfermedades, se infectan y pues lo único que tienen para poderse defender es su sistema inmune. Entonces por eso es que estos genes son adaptativos que son importantes en la supervivencia de los individuos y las poblaciones. Entonces el que encontró, encontró no sorprendentemente que había una baja diversidad genética en los microsatélites, en los marcadores neutrales, analizamos 16 microsatélites y de esos 16 solamente 4 eran polimórficos, quiere decir que tenía más de un alelo y el más polimórfico de esos 4 tenía 4 alelos, o sea, eso es una diversidad genética supremamente baja y en TLRs también encontramos una muy baja diversidad de genética, analizamos 5 receptores tipo TOL, 5 diferentes y encontramos que solamente 2, sí, solamente 2 eran polimórficos de esos 5, de resto tenían el mismo alelo todos los individuos de la población. sorprendentemente los alelos que encontramos eran no sinónimos, lo que quiere decir que producían proteínas ligeramente distintas y que podrían responder a parásitos diferentes, eso es una evidencia indirecta de selección natural, entonces a pesar de que encontramos que la deriva génica en esta población, en esta especie es fuerte, es posible que la selección natural esté manteniendo el polimorfismo en estos genes y es posible que sean los responsables de que también tenga una distribución restringida porque puede que esos alelos le confieran ventajas para los parásitos que encuentran en esa región y que no puedan desplazarse hacia otros sitios porque van a encontrar unos parásitos a los cuales no tienen manera de responder. Y bueno, quisimos después responder la pregunta ¿será que eso es algo que sucede solamente con esta especie de distribución restringida o será que pasa con todas las especies de distribución restringida y qué tal si la comparamos además con otras especies de distribución amplia? Entonces aquí viene mi estudiante de maestría Marcela Restrepo acabo de entregar su manuscrito que esperamos que le vaya muy bien y ella evaluó diversidad genética además de que amplió el muestreo de Triophilus Cernai del trabajo que hizo Dani Zapata ella obtuvo muchísimas más muestras de todo el rango de distribución también obtuvo muestras en esta misma área de estudio de miarcus apicales que es un un atrapamoscas miarcus tuberculifer bueno miarcus apicales tiene una distribución no tan restringida como Triophilus pero es considerada restringida porque es una especie endémica de Colombia miarcus tuberculifer que es otro atrapamoscas del mismo género tiene una amplia distribución otra especie de amplia distribución es Arremonops Conirrostris y Enicorina Leucosticta que es otro es otro cucarachero pero de más amplia distribución obviamente que el cucarachero paisa entonces Marcela también analizó diversidad genética en microsatélites y en TLRs y ¿qué encontró? pues bueno corroboramos digamos lo que lo que estábamos esperando digamos es que a mayor a mayor rango de distribución se espera que las poblaciones sean más grandes y más saludables y entonces se encuentra mayor diversidad genética bueno aquí se ve muy pequeño pero estos son microsatélites y esto es heterocigosidad de microsatélites y en TLRs aquí abajo estas dos tenemos diversidad nucleótica por acá y creo que esto es heterocigosidad sí si mal no estoy heterocigosidad y diversidad nucleótica dos maneras de medir la diversidad genética en marcadores de secuencia de ADN ¿cierto? entonces se encontró que definitivamente las especies de amplia distribución sí tenían una mayor diversidad genética que las de baja distribución y bueno pequeña distribución perdón entonces ahí corroboramos digamos esos resultados ahora pasemos a algunos estudios que he hecho en adaptación y bueno a manera de introducción pues hay unos hay diferentes enfoques para identificar genes que son importantes para la adaptación uno de ellos es la de los y candidatos y otra es la asociación la asociación es genoma ambiente entonces en los los y candidatos lo que se hace es estudiar la literatura encontrar genes que se han reportado previamente que son importantes para la adaptación a ciertas condiciones a ciertos patógenos a ciertos parásitos pero no depende de qué adaptación a qué estemos estudiando entonces una vez estén identificados simplemente los genotipifico generalmente lo que hago es secuenciar y ver si hay algunos polimorfismos en esos genes que estén relacionados en el caso mío con susceptibilidad o resistencia a parásitos ¿cierto? a alguna enfermedad que encuentre en el ambiente y bueno para la en ese enfoque de los y candidatos en esta metodología para identificar genes importantes para la adaptación los genes del complejo mayor distocompatibilidad han sido los campeones en vertebrados ¿por qué? porque estos genes son muy muy polimórficos estos genes son también efectores de la respuesta inmune pero la respuesta inmune adaptativa o también llamada adquirida que es la responsable de producir anticuerpos y es la responsable de que existan las vacunas entonces el hecho de tener muchas moléculas diferentes en este complejo de genes implica que un individuo una población una especie pueda responder a una gran cantidad de parásitos entonces se espera que tenga una alta diversidad y en realidad pues ya les voy a mostrar muchos ejemplos en los cuales se ha reportado una alta diversidad genética en estos marcadores pero otra característica interesante pero que los hace también un dolor de cabeza para trabajar es que son duplicados por eso se llama complejo y son muy complejos para trabajar con ellos entonces este es un ejemplo de algunos grupos de aves y como puede variar el número de repeticiones entre diferentes especies e inclusive dentro de una especie puedo encontrar individuos con 10 alelos y otros individuos con bueno perdón 10 alelos no con 10 loci y otros individuos dentro de la misma especie con 7 loci por ejemplo entonces varía mucho el número de repeticiones que yo encuentro entre especies y dentro de especies y en algunas especies por ejemplo puedo encontrar esta gran cantidad de loci eso que hace que cuando yo vaya a secuenciar con métodos tradicionales lo que va a tener es una mezcla de productos con secuencias más o menos similares pero muy variables que es imposible distinguirlas cuando yo reviso las secuencias ¿cierto? entonces se hace necesario utilizar secuenciación de siguiente generación o de molécula única para poderlos diferenciar entonces como les dije ahora pues hay muchos artículos muchos estudios que aquí les muestro creo que menos del 1% de las evidencias de que el complejo mayor de su compatibilidad es muy variable además que tiene evidencia de selección natural que la selección natural mantiene los polimorfismos en las poblaciones los genes del CMH son generalmente muy variables y son importantes para la adaptación de las poblaciones y otros los candidatos habiendo esas dificultades que tenía digamos obtener bueno ya no es tan difícil en realidad porque ya las tecnologías de secuenciación son mucho más de secuenciación de alto rendimiento pues son un poco más eficientes más fáciles de realizar pero desde hace como unos digamos unos 15 años más o menos los investigadores empezaron a buscar otras alternativas para no trabajar digamos para no evaluar diversidad adaptativa con el complejo mayor de su compatibilidad y encontraron estos digamos los TLR como los candidatos también y por eso fue que lo usé con este estudiante mío de pregrado y con la estudiante de maestría y en TLR también hay evidencia de que hay variación hay alta variación nunca se va a acercar a la variación genética que encontramos a la diversidad genética que encontramos con lo complejo mayor de su compatibilidad sin embargo si hay mucha variación en las poblaciones naturales y se ha encontrado en muchos estudios evidencia de selección balanceante manteniendo esos polimorfismos en las poblaciones sin embargo en poblaciones pequeñas lo que no pasa con el complejo mayor de su compatibilidad en muchos ejemplos de estudios sucede con los TLR que como la la diversidad genética no es tan alta cuando hay poblaciones pequeñas en realidad la deriva la deriva y no la selección es la la fuerza evolutiva más importante que moldea la evolución de estos de estos de estos genes aquí les vamos a ver este ejemplito que es un artículo que publiqué de mi doctorado esto yo lo hice no trabajé con aves neotropicales lastimosamente yo entré a un proyecto que ya estaba financiado y esta es una especie que es endémica de las Islas Canarias de Madeira y de Selvagens las Islas Canarias pertenecen a España pero están hacia la costa occidental de África y esta es una especie que es endémica de allá Antus Bertelotti ocurre en todas las islas yo solamente me centré en el archipiélago de las Islas Canarias donde obtuve muestras de todas las islas y esta se escogió porque tiene algo particular aunque no les voy a mostrar en este momento eso pero tiene algo particular es que la la prevalencia de malaria aviar entre estas islas varía mucho entonces esa fue digamos la razón por la cual comenzó el proyecto ¿por qué será que varía tanto? ¿cierto? ¿será que hay algo 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 de de esas poblaciones que hace que sean resistentes a la malaria? bueno ahí comenzó ese ese proyecto entonces en este artículo ah bueno hay otra cosa que les quería contar es que esta especie colonizó hace dos millones de años una colonización muy reciente a partir de la de la una población de 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 su especie hermana que santos campestris de las costas de de del occidente de áfrica entonces eso resultó en un cuello de botella y como ocurrió hace tan poquito tiempo lo que ha sucedido es que pues no ha transcurrido suficiente tiempo para que la diversidad genética se recupere entonces todavía se encuentran esos señales esas señales del efecto fundador o también el cuello de botella porque fue una reducción en la diversidad genética entonces encontramos baja diversidad genética en tanto en marcadores neutrales como adaptativos en los TLRs ¿cierto? y encontramos algunas señales débiles de selección natural y las las señales débiles de selección natural son por ejemplo encontrar un exceso de mutaciones no sinónimas como les mostré que pasó con el cucarachero paisa con el trabajo que hizo Dani Zapata entonces encontramos algunas mutaciones no sinónimas que posiblemente estaban siendo mantenidas en la población por selección natural sin embargo encontramos que la deriva génica es la que la fuerza evolutiva digamos más importante precisamente por ese cuello de botella las poblaciones de esta vez son muy grandes entonces eso nos muestra que en realidad no es sólo que la población sea pequeña sino que ha pasado históricamente con la población como en la colonización se redujo drásticamente entre la diversidad genética y no ha transcurrido suficiente tiempo para recuperarse entonces la deriva génica sigue teniendo efectos fuertes sobre la evolución de estos LOCI y bueno y entonces bueno el enfoque de genes candidatos en algunos casos resulta bien pero en muchos casos es limitado y eso es porque yo estoy escogiendo unos genes que han sido descritos como importantes en otros sistemas y puede que en mi sistema de interés pues no sean relevantes entonces gracias a la facilidad de obtener ahora datos genómicos se ha hecho muchísimo más fácil secuenciar todo el genoma o parte del genoma en lo que se llama secuenciación de representación reducida y de esta manera entonces identificar regiones en todo el genoma sin tener información a priori que sean importantes para la adaptación en ese sistema que estoy estudiando entonces en el digamos el ejemplo de los que estoy hablando constantemente es por ejemplo la correlación entre las frecuencias alélicas a nivel poblacional en esos LOCI que yo identifico y la prevalencia de una enfermedad pero puede correlacionarse con cualquier otra variable ambiental ¿cierto? y así poder identificar LOCI que son importantes para la para la adaptación a esas condiciones entonces básicamente aquí de manera gráfica si tengo dos poblaciones de la misma especie que ocupan ambientes distintos esto es un bosque esto aquí es un pastizal están además expuestos a diferentes parásitos y eso lo puedo ver en el genoma regiones del genoma donde yo vea que hay genes o LOCI que tienen frecuencias diferenciales en las dos poblaciones esos son candidatos ¿cierto? a ser importantes a la adaptación es importante aquí también tener en cuenta que las condiciones del ambiente como son tan contrastantes o sea lo único que difiere no es los parásitos hay muchas condiciones del ambiente que son distintas entonces obviamente hay otras condiciones del ambiente que pueden no necesariamente los parásitos que pueden estar digamos haciendo que tengan frecuencias alélicas diferentes en esos LOCI entonces hay que analizar todo pues con mucho cuidado entonces básicamente lo que se hace es escanear todo el genoma estos son los cromosomas del 1 al 31 esto es una especie pues cualquiera y lo que se encuentra es lo que se busca perdón es regiones del genoma que difieren digamos que son que tienen una diferenciación mayor de lo que se espera o de los niveles basales del genoma entonces todo lo que esté por ejemplo por encima de esta línea es candidato a buscarse digamos a examinarse con más detalle para ver qué genes hay ahí y de esa manera poder identificar esos LOCI que son importantes para la adaptación entonces esto me permite identificar LOCI que no se ha analizado previamente tiene la ventaja de que se da con un enfoque poblacional y no individual como se hace en el enfoque de LOCI candidatos que les mostré anteriormente y también me puede analizar me puede permitir analizar patrones en LOCI tanto adaptativos como en no adaptativos que puede que yo encuentre diferencias entre dos poblaciones pero simplemente sea o sea diferencias en las frecuencias alébricas pero simplemente se deban a que son poblaciones que están aisladas ¿cierto? no necesariamente tiene que ser que sean regiones del genoma que sean responsables de la adaptación yo también podría encontrar diferencias en esas regiones del genoma que no son adaptativas simplemente por el hecho de que las poblaciones están separadas y no intercambian material genético esto es una revisión muy bonita del 2022 es la genómica de la adaptación de los aves de Current Biology y aquí hicieron pues una recopilación de un montón de estudios donde se han hecho asociaciones ambiente genoma y se han identificado genes responsables de adaptación por ejemplo en la coloración de las plumas en la coloración de los huevos en las estrategias reproductivas genes responsables de la evolución por ejemplo de la ¿cómo se dice eso? la percepción del sabor dulce en colibrís y en paseriformes la pérdida del vuelo que en algunas especies de aves se ha perdido el vuelo también la osmoregulación se han identificado genes que son importantes en la migración en el dimorfismo sexual en la adaptación a altitudes altas y a la elevación que están relacionados también con el tamaño del pico en la forma del pico y muy importante también algunos genes que se han identificado que son importantes en la adaptación al cambio climático y a la urbanización se saben que muchas especies de aves se adaptan muy fácilmente a las áreas urbanas pues han identificado algunos los y que son digamos responsables de esa adaptación entonces en asociaciones ambiente genoma también otra vez volviendo a este sistema de estudio que es Santos Bertelotti en estos dos estudios en los cuales pues hice parte pero no fui la digamos la principal autora estos son estudiantes de doctorado que llegaron después de mí también utilizaron este sistema de estudio pero incluyendo las poblaciones de selvagens y de madera y entonces en estos dos estudios se buscaron en todo el genoma regiones que estuvieran involucradas o relacionadas con la resistencia o la susceptibilidad a malaria aviar y también a la viruela aviar y estos dos estudiantes se encontraron regiones del genoma que si estaban correlacionadas con esas diferencias en la prevalencia de esas dos enfermedades en las diferentes poblaciones entonces eso es lo que uno puede hacer con esas asociaciones ambiente genoma y no solamente pues con los ejemplos que les mostré de la revisión de ese artículo de current biology pues no solamente patógenos los patógenos los parásitos pues es lo que yo he estudiado pero se pueden encontrar asociaciones con una gran cantidad de depresiones selectivas que encuentran las especies en medio natural bueno y ahora cambiamos drásticamente de tema y es para mostrarles ahora lo que he hecho en el grupo de investigación en filogenética filogenética yo si no había hecho nada antes de llegar al grupo de investigación en donde estoy ahora ecología de evolución de vertebrados allí comencé pues haciendo uso de mis digamos de mis conocimientos en genética molecular comenzamos con algunos proyecticos y sigo haciendo en este momento les voy a mostrar algunos ejemplos entonces la el uso de las herramientas moleculares yo creo que todos sabemos que ha revolucionado la filogenética ¿cierto? y las relaciones la descripción de especies las relaciones entre especies se ha revolucionado por la disponibilidad de marcadores moleculares porque tradicionalmente pues las relaciones evolutivas entre especies se descifraban con caracteres morfológicos y eso era algo complicado ¿cierto? entonces en aves es uno de esos grupos donde más se ha sacado jugo de las herramientas moleculares porque la clasificación de aves ha sufrido muchos cambios estas son las últimas las 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 más digamos más completas filogenias de aves esta es la de Jarvis el secuencio el genoma completo de 48 especies pertenecientes a todos los órdenes de aves y Prum y colaboradores secuenció 198 especies no el genoma completo sino 259 losi pero abarcando 7.8 por 10 a las 7 bases o sea es bastante información pero pudo lograrlo con muchas más especies representantes también de todos los órdenes entonces se aclararon con estas se aclararon muchísimas relaciones entre órdenes o sea niveles más grandes de relaciones evolutivas pero a niveles más pequeños los marcadores moleculares son aún muchísimo más útiles los que trabajan con aves saben que a cada rato las aves van cambiando de género se juntan especies se separan especies que antes se pensaba que era la misma o sea es completamente dinámico y yo creo que nos falta mucho tiempo para terminar de esclarecer las relaciones filogenéticas de todas las especies de aves y eso es bueno principalmente porque esto que ya les mencioné ahora en el neotrópico tenemos una gran diversidad ambiental son las ecoregiones terrestres en el neotrópico tenemos una gran diversidad de ecoregiones pero también hay muchísimas barreras a la dispersión que sabemos que son importantísimas para la especiación entonces uno de los estudios que hicimos recientemente este por ejemplo está aquí en México es mexicano este es Onicorrincus coronatus una especie muy carismática es una trapamoscas que es muy particular está en su propia familia Onicorrinquide y es bastante bonito y es muy particular es una especie que se creía que tenía estas subespecies inclusive en Colombia se creía que eran estas dos eran la misma subespecies aquí podemos ver la distribución de los digamos de los centros de endemismo y estas son las subespecies bueno ya les voy a mostrar que en realidad no son subespecies entonces siempre fue considerada una sola especie y no había como un consenso aunque morfológicamente ya se había visto que había diferencias entre cada uno de estos taxones este trabajo este trabajo lo hice con los otros dos profes del grupo este es Héctor Fabio Rivera y este es Juan Luis Parra estos son estudiantes de la maestría y ella es estudiante del pregrado que se acabó de graduar bueno muchos estudiantes estuvieron involucrados en conseguir muestras de este cierto pero en donde nosotros estábamos trabajando no sé si recuerden les mostré el área de estudios por aquí en el Calín de Río Cauca allí trabajamos mucho porque tenemos un proyecto allá y ahí encontramos la forma Fraterculus pero resulta que en Colombia también tenemos esta otra forma que es Castelnaui y ahí lo que hicimos entonces como pueden ver es una especie de amplia distribución es una especie que es de tierras bajas y tiene muchas todas estas poblaciones son alopátricas y que ocupan diferentes centros de en el mismo entonces aquí lo que hicimos fue colaborar con investigadores de muchas partes porque pues solamente teníamos muestras de Colombia entonces no teníamos muestras de mexicanos ni de occidentales ni de coronatos ni de Swanson y entonces nos juntamos con un montón de investigadores aquí no se alcanza a ver el total porque yo creo que los tapé los tapé con esta imagen pero somos 10 autores en ese artículo una colaboración bastante bonita y básicamente lo que encontramos es que definitivamente cada uno de estos linajes lleva evolucionando independientemente por al menos 6 millones de años Inés para hacer esta filógenia utilizamos únicamente un marcador mitocondrial y sabíamos de las limitaciones de eso sin embargo con ese único marcador mitocondrial la resolución fue muy buena entonces por eso logramos pues publicarlo ayer inclusive recibí el correo diciendo que ya está pronto a salir para que lo busquen está en el Journal of Avian Biology debe salir en las próximas semanas y entonces encontramos que el 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 taxón más antiguo de todos estos el que primero se separó es Swainsony que es el que está aquí en el bosque atlántico que probablemente se separó del ancestro común de todos porque aquí ocurrió un cambio en el ambiente muy drástico que permitió impidió el movimiento de estos individuos quedaron aislados entonces fue el primero que se separó hace 6 millones de años luego se separó Coronatus coronatus luego bueno Coronatus se separó del del ancestro común de todas estas cuatro formas luego se separó Castelnaui y luego Castelnaui se separó de estos bueno de estos tres clavos transandinos que están al otro lado de la cordillera de los Andes luego se separó Mexicanos por acá lo ven y luego se separaron Fraterculus y Occidentalis que son las más las divergencias más recientes entonces están evolucionando independientemente desde hace 6 millones de años y los más recientes 700 mil años es una diversificación bastante reciente entonces fue una digamos algo bastante interesante que encontramos que va a apuntar nosotros no quisimos proponer especies nuevas porque proponer especies nuevas es un poco más problemático entonces ya dejamos probablemente para describir esta por ejemplo esta no estaba descrita entonces lo que sigue ahora es describir esta especie que sería una especie nueva para Colombia en realidad no tenemos uno no icorrincus en Colombia sino dos bueno y esto es otra evidencia esto es una red de aflotipos de ese gen ND2 donde claramente se ve que no comparten nada de variación genética o sea están claramente separados los los seis clados y bueno continuando con otro ejemplo de lo que hicimos en el laboratorio lo que hacemos en el laboratorio de filogenética esto es otro estudiante de pregrado ya se graduó y está haciendo su doctorado ella hizo taxonomía integrativa con otro con otra especie que también era problemática porque es una especie que está inmersa en un complejo aquí no se alcanza a ver pero bueno tenemos bruniventris carbonaria gloriosa y aquí está humeralis diglos humeralis y humeralis se las voy a mostrar ahorita más adelante pero ella se enfocó en esta bruniventris esto es un complejo de especies que se llama carbonaria el complejo carbonaria y es complejo un complejo de especies porque son especies que están muy cercanas demasiado cercanas ahora les voy a mostrar que llevan evolucionando independientemente muy poco tiempo y se diferencian principalmente en la coloración entonces ella se enfocó en diglosabruniventris que particularmente tiene dos poblaciones alopátricas pero separadas varios cientos de kilómetros una de ellas es bruniventris bruniventris que tiene esta distribución desde el norte de Chile hasta Perú y la otra que ni siquiera se alcanza a ver por aquí en el norte de Antioquia dos poblaciones pequeñitas una en la cordillera occidental y otra en la cordillera central y poblaciones muy pequeñas entonces estaban clasificadas como la misma especie dos subespecies distintas entonces ella quiso investigar si eso en realidad si era así entonces utilizó los imitocondriales y un intronuclear y lo que encontró sorprende bueno en realidad no nos sorprendía pero lo que encontró es que definitivamente esta es bruniventris 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 que es esta de acá y esta es bruniventris bilumieri que es la que está aquí ¿cierto? entonces lo que encontró ella es que en realidad estas dos especies ni siquiera forman o sea están más cercanamente relacionados con otras subespecies de otra especie del complejo que es humeralis por eso les digo que humeralis es importante ya les voy a mostrar otro trabajo que hicimos con eso entonces ella dice se dio cuenta de que definitivamente aunque la coloración era muy similar y por eso eran clasificadas como subespecies nos dimos cuenta de que en realidad eran especies completamente distintas y estaban evolucionando independientemente inclusive estaban más cercanamente relacionadas con otras formas de otras especies entonces aquí podemos ver que la diversificación ha sido muy rápida esos tiempos de divergencia son bastante recientes y y lo que se sospecha es que la evolución en la digamos en la la diversidad de la coloración está ocurriendo mucho más rápidamente que la separación de los linajes entonces es un es un estudio de caso bastante interesante ella se enfocó en otra línea de evidencia para que fuera taxonomía integrativa no solamente datos moleculares sino también utilizó el nicho ecológico y ella lo que encontró es que los nichos ecológicos de las dos especies no se sobrelapaban tenían nichos completamente separados entonces eso es otra evidencia que muestra que definitivamente son especies distintas y bueno entonces como les decía de este estudio se desprendió el otro que ya les voy a mostrar de otra estudiante mía lo que encontrábamos es que esto fue o sea nosotros queríamos hacer la 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 digamos queríamos esclarecer las relaciones filogenéticas en complejo utilizando muestras de todos los individuos de todas las especies y subespecies descritas del complejo entonces eso fue una casualidad nosotros teníamos muestras de diglusa humeralis de la sierra nevada de santa marta y también teníamos una muestra de de la subespecie que está en la cordillera oriental pero como el estudio como el trabajo de Ana María había mostrado esos resultados tan interesantes entonces bueno incluyamos muestras más muestras de esos tres de esas tres subespecies entonces aquí vino bueno les voy a mostrar aquí de dónde son cada uno de estos esta es diglusa espérense yo me devuelvo aquí para que salga esto la flechita entonces esta es de una muestra de Nariño Nariño es en el sur en toda la frontera con Ecuador esta era una muestra que es de la cordillera oriental de Bogotá y esta es la de la sierra nevada de santa marta entonces cuando vimos eso aquí entró entonces mi estudiante elvisa gonzález ella obtuvo más muestras lastimosamente no logramos obtener más muestras de la especie de la subespecie que está en el sur bueno ya sabemos que probablemente es una especie pero sí logró conectar varias muestras de la sierra neva de santa marta de la de la forma de aquí de la serranía del perijá que es aquí en la frontera con Venezuela una cadena montañosa se me olvidó decirles que estas diglusas son especies de alta montaña ocurren a más de dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar y ella encontró entonces muestras obviamente no solamente muestras obtenidas por ella sino también de colecciones en el país y obtuvo pues esto estas relaciones filogenéticas fueron las que las que ella encontró donde claramente se ve la evidencia más fuerte es que la subespecie que está en la sierra de santa marta en esa cadena montañosa aislada que tenemos en el norte de colombia definitivamente es una especie diferente y en las otras la separación no fue tan clara ella también utilizó dos los mitocondriales un intron nuclear sin embargo ahora tenemos datos de de representación reducida del genoma no hemos hecho los análisis todavía y pues esperamos que con esos datos logremos digamos esclarecer todas estas relaciones entre estas otras formas todos estos taxones de acá y bueno ella también recolectó otras líneas de evidencia que fue morfología que tenía morfometría y coloración del plumaje y también vio acústica encontró diferencias significativas en todas las variables morfométricas y de manera cualitativa en la coloración las tres subespecies de diglosa humerales son digamos diagnósticas o sea hay una que tiene por ejemplo aquí el hombrito cenizo hay otra que tiene aunque no se ve aquí el hombrito es más blanquito y esta no tiene ninguna manchita en el hombro entonces y acústicamente también los cantos de las tres especies o de las tres subespecies porque aún no hemos publicado esto son diferentes los cantos son al simple oído humano es fácil distinguirlas pero los análisis biacústicos como ella tenía tan poquitas muestras de cantos porque no hay muchas bases de datos con cantos de estas especies no logró obtener como unos resultados muy concluyentes sin embargo ustedes pueden ver aquí claramente que los cantos si son diferentes ¿cierto? entonces bueno como conclusiones y perspectivas pues las herramientas moleculares han ayudado a resolver muchas incógnitas de naves y pues no es solo de naves en muchos grupos de animales y plantas y bueno otros grupos taxonómicos la disponibilidad de una mayor cantidad de datos xenómicos ayudará aún más a resolver estas preguntas también pueden ser utilizados en análisis de sistemas de apareamiento es una digamos que naves es donde encontramos una gran diversidad de sistemas de apareamiento distintos entonces como las herramientas moleculares permiten hacer un estudio de sistemas de apareamiento digamos más 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 preciso porque por ejemplo en muchas aves hay monogamia pero también esa monogamia es aparente ¿cierto? porque hay muchas cópulas extra pareja entonces las herramientas moleculares son las únicas que permiten identificar eso y en aves es una tiene un potencial enorme porque se presenta mucho la monogamia y también la utilidad de esas herramientas pues extiende a los estudios de interacciones que aquí no les mostré lo que lo que lo que he hecho muchos con diagnóstico de enfermedades como malaria aviar también permite la identificación de dieta de manera indirecta no tengo que estar observando muchas horas para ver de qué se alimenta puedo hacer un análisis de 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 sus heces para ver de qué se está alimentando en fin entonces sí hay muchas muchas más aplicaciones de las de las que les mostré acá y bueno eso es todo muchas gracias y pues atiendo sus preguntas bueno muchas gracias catalina tenemos tiempo para preguntas hola catalina hola yo también soy de colombia bienvenida muy linda tu charla yo no hago genética de poblaciones así que todas estas preguntas pueden no tener mucha profundidad tú hablas varias veces de correlaciones entre adaptación y polimorfismo cierto estas son correlaciones no necesariamente una está causando la otra sí 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 son correlaciones o sea si tú ves que hay una un alelo que es diferente entre dos poblaciones que están en ambientes distintos es una correlación entre esos pero tienes que hacer un análisis más profundo para saber si en realidad la variable que tú estás estudiando que es diferente en las dos poblaciones es la que está causando esta diferenciación exactamente ok tú hablas varias veces de utilizaste la expresión que algunos de tus terminales o tus taxones están evolucionando independientemente ¿qué significa esto? independientemente es después de que hubo el evento de especiación entonces en el momento de la especiación o de la separación de los linajes que empiezan a evolucionar de manera separada en ese momento es que comienza la evolución independiente o sea no flujo génico entre esas poblaciones ok yo estoy tratando de entender tu concepto de especie ¿cuál sería en ese caso? oh complejo yo diría que el concepto filogenético sí ah sobre estas últimas que hablaste de las montañas que son melánicas creo que me devuelvo estos pájaros no es necesario tenía una pregunta de si el grupo hermano de esas también es melánico porque uno esperaría que melanismo es posiblemente muy homoplásico con aves no sé es una duda sí sí es muy homoplásico eso es cierto el grupo hermano no no es no es melánico las especies que utilizamos en realidad son de coloración azul las que utilizamos bueno claro que albila esperate un momento albilátera sí es melánica ahora que lo recuerdo utilizamos dos albilátera y otra que no recuerdo que sí es azul de coloración azul en las diglosas hay mucha diversidad en la coloración por eso se cree y son y son un grupo que diversificaron hace muy poco por eso se cree que el color está evolucionando más rápidamente que lo que se separan en los dinares ¿alguien más? no entendí muy bien en qué influye en una especie que tenga más o menos lochi lochi más o menos este este loci más o menos loci en qué momento sería que lo mencioné ah ya te entiendo en el complejo mayorismo compatibilidad sí disculpa no 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 me ubicaba eh eso los las el número de los o más bien los 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 nuevos se generan por duplicación de los los que ya existían ¿cierto? entonces se sabe que la duplicación ha sido la responsable de esta digamos de la presencia de múltiples copias en un mismo en el mismo cromosoma ¿cierto? de un individuo entonces es por duplicación ¿qué hace que haya más duplicación que en unos individuos que en otros probablemente errores en la replicación que no son corregidos porque las duplicaciones se dan es cuando se está dando la replicación del ADN entonces no sé si eso responde a tu pregunta la verdad es que no se sabe pero si se generan por duplicación entonces lo que se lo que lo que se sabe es que en algunos individuos se da la replicación y en otros no pues la duplicación perdón la duplicación de soloside no se da tan frecuentemente entonces eso resulta en que en una misma especie tú puedas encontrar individuos con diferentes números de copias con mucho gusto hola muchas gracias por la charla me llama la atención tú nos empezaste a contar de esta historia molecular y bueno y que tenías como muy buenos fundamentos moleculares y con todo este boom de la secuenciación de nueva generación o de la ómica ¿por qué realizar estos estudios con tan poquitos marcadores? sí claro como como te decía inicialmente inicialmente pues esos son los digamos la manera más fácil de abordar las preguntas ¿cierto? sin embargo pues se está volviendo mucho más económico la figura que les mostré al principio se está volviendo cada vez más económico el uso de esta secuenciación de siguiente generación sin embargo pues no sé si pasa lo mismo aquí pero nosotros no tenemos muchos fondos para hacer investigación entonces muchas de estas investigaciones que les mostré se hace con fondos propios del laboratorio o sea no es que yo haya escrito un proyecto lo haya presentado a digamos a MinCiencias que es el Ministerio de Ciencias que es el principal financiador de investigación sino que nos sobran nos sobran reactivos nos sobran insumos entonces llegan estudiantes de pregrado que quieren hacer algo y bueno hagámoslo pero no tenemos suficiente financiación entonces a pesar de que sí es más barato todavía no tenemos los recursos o sea los datos que les mencioné al final que obtuvimos de secuenciación de representación reducida de las diglosas se obtuvo gracias a que hicimos un convenio con un se llama el Centro de Informática de Colombia nos dieron un dinero y con ese dinero obtuvimos las secuencias pero pero antes no es una cuestión económica más que todo y también de capacidades diría yo yo por ejemplo inclusive ya pues el profesor Hernán se ofreció a ayudarme con análisis informático porque yo por ejemplo no tengo entrenamiento en análisis informático avanzado para hacer análisis de secuencias de siguiente generación entonces mi formación de informática es muy básica digámoslo así y lo mismo pasa con los otros profes entonces estamos lo queremos hacer y estamos entrenándonos pero todavía no lo hemos hecho entonces inicialmente si es por falta de dinero sí 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 claro sí definitivamente definitivamente inclusive para genética de poblaciones o sea no solamente para filogenética ahora si alguien me pregunta en el momento si tengo dinero genotipico microsatélites o hago genómica pues haga genómica claro gracias Catalina por tu seminario muy completo me gustó me llamó mucho la atención tus experimentos de genes candidatos usando por ejemplo este complejo mayor de su compatibilidad que me imagino que bueno los tomas de la literatura principalmente caracterizados en humanos que me imagino que también están muy bien caracterizados en aves domésticas y tú los usas con una especie silvestre que tú presumes que debe tener bueno tú lo dijiste hay que tener cuidado pero tú presumes que deben ser obviamente los mismos mecanismos inmunitarios entonces mi pregunta es pues qué consideraciones habría que tomar con respecto a querer hacer esos ese tipo de análisis usando genes candidatos de otro sistema modelo quizá este pues ahora sí que cientos de miles de años distantes como el humano o más cercanos como lo sabes entonces qué consideraciones tienes en mente cuando haces ese tipo de 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 cuando hago una búsqueda en la literatura por genes candidatos y sí y bueno y una vez que obtienes alguna asociación interesante o alguna correlación bueno lo interesante es que en complejo mayor distocompatibilidad pues se ha estudiado muchísimo en humanos y está súper bien caracterizado y se han estudiado se han hecho muchos estudios in vitro para ver en realidad cómo es o sea el efecto que tiene un alelo sobre la respuesta inmune a un parásito específico no se ha hecho eso mucho en aves o sea no conozco ningún experimento que se haya hecho ¿cierto? como para ver en realidad directamente cuál es el efecto de un alelo sobre ese parásito y que en realidad sí sea que ese alelo esté confiriendo una digamos una ventaja o que una respuesta inmunitaria ante ese parásito entonces de nada no se ha hecho pero sí se sí se se tiene como modelo lo que se ha descrito mucho en en humanos y también en galliformes que digamos que es la especie modelo en aves entonces las evidencias que se están encontrando porque con CMH se viene trabajando hace por ahí unos 30 años en aves entonces hay mucha evidencia acumulada de que definitivamente sí está siendo mantenido el polimortismo por selección natural lo que pasa es que como para trabajar con aves pues no tenemos la misma digamos la misma capacidad como para trabajar con humanos o sea los laboratorios que trabajan con humanos pues son mucho más tienen una capacidad mucho mayor entonces pueden hacer muchas más cosas lo que queda es como ver las evidencias de que nos muestran los las las poblaciones naturales y es evidencias de selección natural o sea señales de selección natural allí entonces no sé si eso más o menos es lo que pero nada más para decirle la pregunta digamos el modelo a seguir es mamíferos pero tú lo haces con aves entonces digo extrapolando esto sería recomendable también estudiarlo en otros vertebrados sí sí claro también definitivamente lo que no conozco lo que pasa como me he enfocado tanto en aves no he visto que hayan hecho estudios estoy segura de que sí de complejo mayor histocompatibilidad en otros vertebrados estoy segura de que sí lo han hecho lo que pasa es que no como no lo he digamos no ha sido mi interés no lo he no he buscado pero seguramente sí y lo más probable es que se encuentre la misma y la estructura del CMH es muy conservada en todos los vertebrados la estructura molecular de la proteína y se cree que también la función yo te quería preguntar si ustedes están guardando ejemplares de todos los cuando toman muestras de tejido sí 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 tenemos casi siempre cuando cuando capturamos especies de interés en el campo las colectamos no somos así colectores pues en el en el en el me dio mucha risa me disculpan porque es que en en la universidad en el instituto tenemos el grupo herpetológico de Antioquia que es muy famoso tiene una colección enorme muy bonita pero son colectores en pernil o sea ellos colectan todo lo que se encuentran y nosotros no somos así somos o sea si encontramos una especie rara como por ejemplo Nicorrincus que sabíamos que taxonómicamente era era como compleja lo colectamos no colectamos muchos de cada especie la verdad pero de todos los que los que los que colectamos obviamente hacemos preservación del espécimen pero también sacamos muestra de tejido y bueno estás en un lugar así como el paraíso ¿no? de las aves entonces pues como que hay muchísimo que hacer y son ejemplos muy bonitos los que nos presentan pero te piensas enfocar en especies endémicas o ¿qué piensas escoger? porque pues hay tanto de ahora en adelante no es que hay tanto como tú dices nosotros tenemos muchas muestras en nuestra colección muestras de sangre muestras de ADN no hacemos extracción de todo porque es que son miles y miles de muestras por año entonces tenemos mucho que hacer inclusive muchas veces llegan estudiantes de pregrado y dicen quiero hacer un trabajo con nosotros entonces vamos venga mostremos busquemos qué tenemos en nuestra base de datos muestras de qué de qué especies de qué lugares a ver qué se puede hacer entonces no la idea no es enfocarme como en un grupo de especies sino como en todo es que tenemos muchas muestras de muchas cosas ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno antes de terminar el doctor Ulises y yo queremos agradecer de manera muy especial al posgrado en ciencias biológicas y al programa PAEP que son los que nos permitieron la visita de la doctora Catalina el día de hoy y esta semana que está impartiendo el curso de Ecología Molecular aquí en el Instituto de Biología y si alguno de ustedes alguna de ustedes quisiera reunirse de manera particular con la doctora Catalina por favor envíenos un correo al doctor Ulises a urrosas arroba ib.unan.mx o a su servidor Hernán Vásquez a hernan arroba ib.unan.mx por si gustan platicar con la doctora Catalina está hasta el viernes entonces ya saben bueno les agradecemos su presencia y los invitamos a tomar café con la doctora para seguir con la doctora